Hagámoslo a poca luz, que nadie diga que no, solo quiero si eres tú, pídemelo ya, ya, que quiero bailarte más De primero una de locura, de segundo me le cito de aventura, nena, ya, ya, ya Muy buenas familia, un día más, una reacción más, ya sabes que puedes seguir por Instagram Que aparece por la parte inferior del vídeo, y hoy volvemos con John Mico, sorry, es que soy bipolar Con Robby, no conozco a Robby sinceramente, no lo he escuchado nunca, vamos a verlo en el vídeo Además con vídeo oficial, así que let's go, muchísimas ganas John Mico, el flow candente de la música urbana hoy en día Una locura el flow que tiene esta mujer, let's go Por cierto, antes de darle al play, el vídeo que has visto al principio es el último tema que he sacado Espero todo tu apoyo, una canción veraniega para tomarte un mojito en la playa con tus amigos Nada, sinceramente, el mayor apoyo que me puedes dar es ir al link del primer comentario fijado Y escuchar y disfrutar la canción, es el mayor apoyo que me puedes dar Escuchar y disfrutar de mi último tema Let's go, John Mico, flow Dope Que guapo Que guapo Oh, me mola muchísimo el flow de este pavo, eh Es un rollo... Eh, eh, bueno, seguramente no lo conocéis, eh Eh, eh Hostia, no me sale... Cero, cero Que sacó una canción de Lady Madrid justamente con María Becerra, hizo el remix Bueno, da igual Es un... No se parecen del todo, pero es este rollito así un poco... Saliéndose un poquito del reggaetón comercial de siempre y tal, con esta voz así rasgada ¿Está guapo? Vamos a seguir Me peta la cabeza Nunca mejor dicho Con el... El calvo que sale al principio Que le petan la cabeza por dentro, es brutal ese momento Pero yo este trozo lo he visto en Instagram o por ahí, esto Pero, eh, eh Pero, eh, pero no entiendo nada Aquí no pone remix ni nada Yo creo que esta canción, lo que había visto O sea, lo que yo tengo en mente de esta canción Es como dos chavales o algo así O un chaval Eh, como artistas emergentes Que hacían un... Como siempre como montajes con esta canción Eh, en un momento que esto Se va a la instrumental Que a lo mejor está un poquito más adelante Se va prácticamente toda la instrumental Y se escucha lo de Que no sé lo que dice exactamente No sé, no sé, no sé A lo mejor es eso lo que... Pero es que esto ha salido hace poquito Esto ha salido hace... Tres días Pero el chaval tiene 45.000 seguidores Poquitos O sea, quiero decir que no es un artista Pegadísimo y tal Puede ser que hayan hecho ahí como una versión con John Mico No lo sé Estoy flipando Let's go Pero es raro que lo pongan como remix o algo así, ¿no? Si realmente se ha montado John Mico Te pones a pensar en mí Pregunta bien por ahí ¡Eh! ¡Eh! Estoy con otra y se parece a ti Pero no me creas Aunque te vencelos Porque pierdes y voy a saber que estás pensando en mí Pensando en mí Vestida muy high school No sé si esto es amor O es solo que me siento sola Puta en la llave del balcón Que estoy que yo le llevo ahora Si fuera más como tú Es guapa la camisa de John Mico Me están quemando las ganas ¿Y tú qué me llamas? Siento que vivo dos Y estás a la vez Si en una de las dos quisiera amarte bien Si me pongo a beber Y me da con volver Ya sabes lo que tienes que hacer Si te tiras por allí Ni lo lea, mejor déjalo así Tus amigas te advirtieron Siempre pierdes cuando te pones a pensar en mí Pregunta bien por allí Todo mundo se parece a ti Pero no me creas Aunque te vencelos Porque pierdes y voy a saber que estás pensando en mí Qué locura eso, ¿eh? Pensando en mí Y si hoy no lo pienso Me quedo Pues tiene pinta que no vendrá Bueno, a lo mejor en este trozo final Lo del IG este No sé, no sé, no sé Eso de... Si lo sabéis dejarme en los comentarios Que lo he visto esta canción en varios No muchísimos Pero sí que en varios TikToks O Insta, lo típico, ¿no? Eh... Que sale como el cantante Que debe ser este, el Robbie Que pone lo típico de... Cuando te dicen que no sé qué Y sale de repente Y salían como así mirando a cámara Y como la... La parte del estribillo Pero prácticamente sin instrumental Solo la vocal Como una capela Así como mirando serios a cámara Algo así recuerdo, no sé Como los típicos vídeos que haces Como para promocionar tu música Cuando eres un artista emergente Y tal, ¿sabes? Si te tiré por IG Ni lo vea, mejor déjalo así Tus amigas te advirtieron Siempre pierdes cuando Te pones a pensar en mí Pregunta bien por ahí Pregunta bien por ahí Pregunta bien por ahí Se parece a ti Pero no me escribas Aunque te dé celos Es porque ¿Qué pierdes? Si voy a saber Que estás pensando en mí Pensando en mí Hay una guitarrita eléctrica, ¿no? No sé lo que yo senté No sé por qué soy así ¿Eh? ¡Tú! Tremendo, no me esperaba para nada De que fuera esa canción Además, sorry, es que soy bipolar Se llamaba así la canción No lo dice en ningún momento, ¿no? Creo, de la canción Sorry, es que soy bipolar Es como la idea general de la Del tema, pero el estribillo No, no, no Qué guapo este trozo a la guitarrita ¿Eh? ¡Ya, hola! Pregunta bien por ahí Pregunta bien por ahí Se parece a ti Pero no me escribas Muy guapo, muy guapo Se ha montado John Mico en esto En este tema Entiendo, no sé por qué no pone remix O algo parecido A lo mejor no han querido Y han querido como que salga como original Con John Mico También un junte bastante curioso John Mico en este tema O sea, no lo hubiera dicho Antes de... De que lo hayan hecho realidad No lo hubiera dicho De que este tema se hubiera... Se fuera a montar John Mico Pero John Mico vemos que queda bien En cualquier ámbito Así que nada Déjame en los comentarios Si sabes algo más Aparte de esto que he explicado Lo dicho Si a lo mejor con esos TikToks y esos vídeos que hizo Pues lo reventó el tema Y ahora pues ha llegado a John Mico Y han hecho este dúo Como original No como remix Sino como original Y nos vemos mañana En la siguiente reacción Suscríbete si no te has suscrito Que es completamente gratis Y en el primer comentario fijado Te dejo mi último tema Para que vayas Lo disfrutes Y me dejes en los comentarios Que vienes de parte Del vídeo de John Mico Un besito Nos vemos mañana Chao, chao, chao Suscríbete que es gratis Chao Eh, shh ¿Dónde vas? No te vayas Ya que estás aquí Entra en mi canal Que ahí puedes escuchar Toda mi música Ver todas mis reacciones Y todo mi contenido Y un poquito de apoyo Que es gratis Un like Suscríbete Completamente gratis Aprovecho y te pido El número todo seguido Y aunque haya mucho ruido Te escucho y te digo Voy caminando por la vida Sin pausar pero sin prisa Procurando no hacer ruido Con una sonrisa Sin complejo ni temores Canto rumba de colores Y al llorar no me hace daño Siempre cuando tú no llores